Antes de ayer Carolina me invitó a pasear por el mar en su canoa y yo no quise aceptar su invitación, yo no soy hombre que le gustan esas cosas mejor te buscas un piloto marinero que maneja y dime el resto yo no me quiero botear, por tu nato parrandiendo aquí se queda bailando con las muchachas el ritmo del pavo pavo Mariano, pavo pavo, mariano, pavo pavo, mariano, pavo pavo Mariano, pavo pavo, mariano, pavo pavo ¿Qué te pasó Rubén? Viene ese hombre que toca el trombón Ajá, ese es el chiquito de CBT Antonio Blanco, ¿ah? ¿Qué? Yo les voy a decir quién es el chinito El chinito es aquel que dice Yo quiero a los yutas, suelo, suelo mamá Búsquenmelo, búsquenmelo Mariano, pavo pavo Mariano, pavo pavo Mariano, pavo pavo Mariano, pavo pavo Mejor te buscas un piloto marinero que maneja y en el reino yo no me quiero botear Por tu nato parrandiendo aquí me dice yo me toco una muchacha y el ritmo del pavo pavo Mariano, pavo, mariano, pavo Mariano, pavo, mariano, pavo Maricanoa